Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Los expertos hicieron un llamado para tomar medidas preventivas y para mantener los chequeos y tratamientos a pesar de las dificultades de la pandemia. Bajo el lema Yo Soy y Voy A, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Cuatro millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020. Soy Rita María Arciniegas, Fui diagnosticada hace 19 años y medio de un cáncer de seno. Y en mayo del año pasado me diagnosticaron cáncer de seno. Cáncer de próstata. Desafortunadamente hace 20 años murió mi padre de esta enfermedad. Y quienes viven con cáncer han tenido un claro impacto de la pandemia. Escuche esto. En el primer semestre del año 2020 el diagnóstico de cáncer en Colombia disminuyó un 39%. El cáncer de puro y uterino disminuyó un 59%. La razón, la disminución en la posibilidad de acceder no solamente a los exámenes de tamización, mamografías, para cáncer de mamas. El confinamiento y el temor al virus han sido los principales responsables de esta situación. En especial porque las personas no podían desplazarse y el temor que se tiene ante la posible infección de SARS-CoV-2 pues es demasiado grande. Entonces la gente pues prefiere no ir, no asistir y esto complica el momento del diagnóstico y por obvias razones la posibilidad de tratamiento. Frente a esta realidad se recomienda que pacientes y EPS no aplacen más citas y exámenes porque el cáncer no hace pausas. Si yo tengo el diagnóstico y no asisto a mi tratamiento y me demoro en empezar mi tratamiento pues muy seguramente voy a cambiar de estado clínico y mi tratamiento no va a tener el mismo resultado. Pacientes y familiares pueden estar tranquilos porque las instituciones están aplicando estrictos protocolos de bioseguridad. Trabajamos en dos días al tiempo una proteger a nuestros pacientes de la pandemia y otra proteger nuestro recurso humano. Si logramos hacerlo bien con la colaboración de todo el personal de salud de todas las familias y de todos los pacientes nuestros pacientes pueden venir tranquilos a sus exámenes de diagnóstico a sus tratamientos. Además del diagnóstico y el tratamiento a tiempo el llamado es a la prevención. Yo soy y voy a es una invitación a tener un estilo de vida saludable que previene hasta la mitad de los casos por cáncer. ¡Suscríbete!